Música Vengo muy triste y cansado, con ansias de llegar Para encontrar el amigo que me quiera escuchar Me acercaré al Señor, me abandono ante sus pies Para obtener su misericordia Y yo le cantaré, te adoraré, te ensalzaré Te glorificaré, en su presencia Yo me gozaré Música Porque Él me da fuerzas, y afianza mi fe Por eso Señor, yo te alabaré Yo te cantaré, te adoraré, te ensalzaré Te glorificaré, en su presencia Yo me gozaré, yo te alabaré Yo te cantaré, yo te ensalzaré, te glorificaré Yo te cantaré Por todos los siglos, desde la profundidad de mi corazón Salen las alabanzas, para ti mi Señor Eres eterno y especial Gracias por llamarme Muchas gracias Jesús